De todo, mirá, ponen la Y en el medio, con E, con C, bueno, ¿sabés qué? Suena igual, no hay problema. Con E, Daisy. Daisy con E, con C, pero no importa, se cambió. La cuestión es que sepan el nombre, que lo recuerden y suena igual. Bien, eso es verdad, eso es verdad, no, y lo recordamos, pero bueno, hace varios meses que estás alejada de la vida política, estuviste el año pasado por acá, que estuvimos hablando también un poco justamente de cómo estaba el Frente Amplio, cómo estabas vos, que habías decidido no presentarte. Qué poco me duran las décimas. Fueron breves las vacaciones. Porque además en ese momento todo cambió, ¿no? Porque Martínez tampoco iba a ir a la Intendencia, y ahora no solo Martínez va a la Intendencia, sino que en este tiempo te alejaste del Partido Socialista como vos lo concebís, podríamos decir, de esa forma. Y además ahora... Yo lo aprendí a vivir junto a grandes hombres y mujeres, con los que les tengo entrañables recuerdos y cariño y agradecimiento. Y bueno, creo que, ¿viste cómo pasa? A veces uno siente que ya no es su lugar. Y eso no quiere decir rencor, al revés, yo tengo un enorme agradecimiento. Pero yo creo que es bueno reconocer cuando ya no perteneces. Sano. Ahora, en diciembre habías salido, presentado la carta y saliste del Comité Central. Pero de ahí a la salida del Partido Socialista justo se da el apoyo a Carolina Cosa del Partido Socialista, y vos ahora apoyás a Daniel Martínez. Eso fue el detonante. Como que fue muy grave para mí, sí, porque teníamos un excelente candidato perteneciente al Partido Socialista y realmente me pareció, no sé, como muy fuerte la decisión de no darle el apoyo que además se merece Daniel por su gestión probada, ¿no? Me costó mucho asumir eso. Como a tantos, ¿eh? Mirá que no soy la única. No, no, en este tiempo se fueron muchos. Ay, yo creo que sí, que es como un desencuentro bastante grave para algunos. Más allá de toda la historia que compartimos y el afecto que tengo por un montón de compañeras y compañeras que siguen en el partido, de las cuales respeto y quiero muchísimo. Pero creo que hay que tener la valentía de decir, no comparto determinadas decisiones, determinada forma de llevar adelante las alianzas políticas o las decisiones políticas. Y hay que decirlo sin que esto signifique malestar, odio, rencor, peleas horribles. Creo que esas, las peleas horribles han sido causa de problemas en la izquierda, ¿no? Este, el internismo permanente. No, no, me llevo bien, me encuentro con compañeras entrañables, no tengo ningún tipo de problema. Pero la permanente salida de dirigentes o de referentes del partido que ha sido larga y consecutiva y de gente muy importante, algo está indicando, ¿no? Yo creo que es un, mirá, hablándote en términos de psicología social, es un emergente claro que habría que analizar. Por algo pasan las cosas y cuando son cosas vinculares, como son la pertenencia a determinada organización, no solo dependen de uno, dependen de varios. Es una decisión compleja, tienen varios actores y ahí es donde hay que revisarse. ¿Cómo es el socialismo 2020 para vos? Mira, el socialismo, no sé si es 2020, pero a nosotros se nos ocurrió poner socialismo democrático, lo cual sería una redundancia si no existiera quien se puso el nombre de socialismo y no lo ejerció. ¿Cómo sucede a lo largo de la historia, no? Pero nosotros ahondamos en lo que es la visión, queremos resignificar a la aquí y ahora la visión de don Emilio Frugoni, ¿no? Por eso nuestros compañeros de camino son los compañeros del movimiento socialista. Bueno, parece que ha sido poco reivindicado en la enormidad de su planteo, ¿no? Más bien ha sido como olvidado, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y yo ahora me he puesto a estudiarlo y es brutal la vigencia que tienen algunas cosas. Decía yo el otro día con la presentación del movimiento socialista leía una frase de don Emilio Frugoni de allá de 1930 o 30 y pico, en donde decía yo quiero obras para no necesitar hablar las obras. Mirá vos, esa frase me parece tan brillante y muchas más. Pero un aspecto importante de Frugoni fue su denuncia frontal a la Unión Soviética. Exacto. Es decir, a la dictadura, a la falta de democracia de la Unión Soviética. Exactamente, por eso nosotros hablamos de socialismo democrático, porque él lo definía así. Él dio una batalla muy grande contra la Unión Soviética que le costó... El partido. Exactamente. ¿El partido lo mató? En 1962, exactamente. Y creo que hay que reivindicar su lucha por un socialismo democrático, referente nacional, sin confiar modelos que tenían el mote de socialismo, pero que carecían mucho de la igualdad y la libertad. Viste que ahora, el otro día escuchaba a Luis Eduardo Moraz hablando de estos temas y me puse también, le pedí, le escribí, le pedí, asesorame, decime que tengo que leer. Porque está surgiendo una nueva formulación teórica acerca de ese litigio entre la igualdad y la libertad que, según los autores más contemporáneos, no es tal. Y están colocándolo en lo que es la igual libertad, un nuevo vocablo que conjuga las cosas. No existe igualdad si no hay libertad, no existe libertad si no hay igualdad. Por eso hablan de igual libertad y un monto de derechos que debe de garantizarse la ciudad. Y todo eso, de alguna manera, si vos vas repasando lo que son los textos, la actividad política de don Emilio Frugoni, bueno, ya lo estaba diciendo, ¿no? Lástima que no le seguimos los pasos con fidelidad. El partido hoy va a votar al candidato que apoya al Partido Comunista, lo cual algo está indicado y no a un socialista. Otro emergente. Otro emergente. Pero el Partido Socialista ha tenido muchas, en muchos periodos, fracturas vinculadas al Partido Comunista, ¿no? De gente que siguió al Partido Comunista. De igualdad, igualdad, son, que estabas evocando sobre lo que fue la figura de Frugoni, son las mismas tensiones que están apareciendo hoy y que explican parte de los problemas que está teniendo hoy el Partido Socialista. No, no está referido exactamente al Partido, está referido a los problemas de la sociedad que estamos viviendo. ¿Y cuáles son las diferencias que hay entre el movimiento socialista y el Partido Socialista hoy? Actitudes, formas de ejercer la autoridad, formas... ¿Pero cómo lo definirías a cada una? Si pudieras dar un ejemplo. Yo qué sé, no sé. Para mí el ejemplo, si vos querés más claro, fue el del que partimos, ¿no? Los socialistas toda la vida hemos tenido dirigentes importantes y los hemos apoyado. Entonces, este hecho de no apoyar un compañero destacado, además, intachable, te podrá gustar más o menos, pero intachable, como es Daniel Martínez, es como una cosa... Y no se logró el consenso. Ni siquiera, mirá, no quiero andar en estos temas, yo sabía que me iban a preguntar. Sí, es inevitable. Era inevitable. Quiero ser cuidadosa porque yo creo que el Partido Socialista se merece el respeto de mi parte. Pero... No, pero decir cómo se hicieron las cosas. No, a ver, yo creo que hubo un momento en que se propuso algo interesante, que no se aceptó, y ahí es donde lo actitudinal que yo voy. Es que, bueno, que si había un grupo grande o no grande, no vamos a cuantificar, de socialistas que pretendíamos votar a nuestro compañero Daniel Martínez, si hubiera, como hacen otros grupos, abierto la posibilidad, no hubiera habido... Dejar la libertad. Hacer dos listas de diles iguales. Claro, para dejar, asodar la oportunidad. Había otras opciones que no era la decisión monolítica que había que aceptar. Por eso lo democrático. Bueno, por eso, capaz. Y en el fondo no es que Daniel Martínez... No, pero en el fondo, lo que está acá, porque de esto habló Lustenberg el otro día, que también vino a pedir el voto por Daniel Martínez, pero en el fondo lo que pasa no es que Daniel Martínez, a pesar de que está afiliado todavía al Partido Socialista, no representa al nuevo Partido Socialista. Es decir, sus ideas no son las que tiene la elección del Partido Socialista, por lo menos el Partido Socialista no siente que lo represente y elige otro candidato. Y bueno, la decisión indica eso. Indica eso. No estamos descubriendo nada. Cuando tú elegís un candidato, elegís el que tú consideras que más representa tu ideología. Claro, pero no solo para intendente, que uno puede decir, bueno, sino como visión de futuro, como visión del mundo. Yo creo que ahí están las grandes discusiones, que no solo el Partido Socialista, porque si andamos mirando en la izquierda e incluso en los partidos liberales, son las grandes discusiones mundiales, los nuevos rumbos, qué significa la democracia hoy en este contexto, en este aquí y ahora, con los desafíos que estamos viviendo, qué significa, cómo se califica la participación de la gente realmente con este advenimiento de la comunicación mucho más directa que en otros momentos, que era masiva. Hay enormes desafíos para el ejercicio de la participación y de la democracia, ¿no? A mí es lo que más me interesa. Realmente me parece que lograr, mirá, son, es como conjugar viejos principios, porque también los levantaba el gran maestro Paulo Freire, ¿no? Con la actualidad, ¿no? Cómo la gente se empodera y genera conciencia y se hace cargo de su destino y no lo deposita en un tercero que hará o no hará lo que no. Esos son los desafíos, siempre han sido los desafíos de la política. Yo creo que nos mediatizamos mucho, hay problemas de cercanía, de alejamiento, de la escucha, ¿no? Yo, la verdad que en esta... Pero, yo perdón que insista, ¿no? Vos dale. Ya insisto. Pero Frugoni, hace mucho, estuvo muy claro, porque la izquierda ha tenido algunos problemas, por ejemplo, con el tema de la democracia, la izquierda ha tenido problemas, porque cuando llegó al gobierno en Europa Oriental... Obvio. Compartimos la visión con Frugoni. Exactamente. Y ha tenido problemas también con la violencia, es decir, a veces que ha recurrido a la violencia para tratar de tomar el poder. Es decir, Frugoni siempre la tuvo muy clara, pero parece que el problema no está saldado y tampoco en Uruguay. Lo que pasa es que no se... Yo creo, Leonardo, pero es un atrevimiento, es mi punto de vista. Creo que es duro meterse en esas discusiones ideológicas y que hace mucho que no se dan. Y bueno, por eso. Y ahí están los desencuentros, porque no se va a fondo, quedan las discusiones como en una superficie. Y además, esto lo vengo diciendo hace un rato, cuando la izquierda dice luchemos contra el neoliberalismo, con lo cual estoy de acuerdo, lo coloca muy en el plano de lo económico, que hemos sido muy exitosos, creo, que en la batalla, o con algunos éxitos. Sin embargo, en la parte cultural profunda del individualismo, de la frivolidad, de lo superficial, del consumismo, yo creo que venimos perdiendo 25 a 0. Y ahí es donde se generan los cambios, cuando la gente se empodera, cuando la querida y nunca reconocida también hegemonía granchiana, que no es la impuesta, que no es la de la autoridad, sino de la que la gente la construye. ¿Y cómo quiere hacer Daisy Turné, en su rol de DILA, para empoderar a la gente? ¿Cómo cree que puede lograrlo? Yo creo que hay que insistir en lo que es la participación ciudadana mayor todavía. La creación del tercer nivel de gobierno, que ayer Ivonne decía es el primero, porque es donde participa realmente la ciudadanía, yo creo que todavía le falta evolucionar, hacerse cargo. Yo creo que a veces, si vos vas a cómo vota la gente, que es lo llamativo, vota capaz que el alcalde, y vota menos el nivel del tercer nivel de gobierno, le interesa menos. Y sin embargo es donde está su vida cotidiana. Entonces, ahí es donde cambian realmente las cosas, donde la gente de ser agonista, es decir, de sufrir las políticas, es protagonista. Ahí hay que incentivar. Para mí, siempre fui amiga de esos, incluso en otros aspectos bastante más difíciles de abordar. Como la Ministerio del Interior. Como es la seguridad, trabajamos mucho en las mesas de convivencia, y realmente la participación de la gente cambiaba la realidad, y cambiaba el eje de la cosa. A veces estábamos desesperados, íbamos a una mesa donde estaban todos los representantes del barrio, y la gente decía, no, lo que a mí me tiene preocupado es que está muy oscura esta calle, entonces era un problema de poner luz, no de poner policía. O sea, entienden a lo que voy, la realidad local es mucho más determinante, incluir esa diferencia, eso va redunda en democracia. Porque no es lo mismo tu barrio, el tuyo o el mío, donde cada uno vive, cómo se soluciona la cosa. Y quién lo sabe realmente, es quién lo padece la gente que vive. Por eso es muy, yo creo que es muy importante que se incentive la participación local, que la gente, a mí por ejemplo las recorridas que he hecho con Daniel últimamente, lo que me llama la atención, primero es el conocimiento que Daniel tiene, hasta de los nombres de la gente, porque ha visitado mucho los lugares. Y en segundo, lo que la gente reivindica, viene con su papel y le dice, mire, usted me dijo que iba a estar esto y todavía no se terminó, y eso me parece sustante, eso es democracia. La participación activa de la ciudadanía demandando, exigiéndose, dijo y no cumplió. ¿Por eso perdió el frente? Bueno, es complejo la pérdida del frente, pero sí yo creo que una de las cosas tiene que ver con la cercanía y tiene que ver con... Se me va a enojar mucho, bueno, ¿qué vamos a hacer? La política es así, con algunos gestos de soberbia desde la izquierda, que no nos permitió escuchar la demanda... ¿Desde quién? ¿Desde la fuerza política o desde el gobierno? Desde todos lados. A mí me parece que... Pero son reflexiones con el día y el lunes, ¿no? Uno aprende de los errores que va cometiendo. No estoy por fuera, ¿eh? Quiero decir, me meto en la bolsa de las cosas que pueden haber sido errores. Y transitar menos... Ponerse el balde y decir, ¿hacemos todo bien? ¿Viste? Y no reconocer que en algunas cosas nos faltó. Hicimos un montón de cosas maravillosas. ¿Cómo vos concebís la gente? Para mí eso es central. ¿Qué respeto le tenés a la gente? Cuando a veces le salen a explicar cosas bastante obvias, me da la impresión de que creen que la gente es tonta. Que no se da cuenta. Y yo creo que sí se da cuenta de muchísimas cosas. ¿Se dio mucho eso en la campaña? No sé si se dio mucho en la campaña, pero... ¿En el gobierno? Yo creo que en todo. En la campaña... Incluso en la campaña yo creo que se moderó un poco. Que se trató de decir sí, hubo algún error. Hubo determinadas cosas que me parece que nos costó reconocer que no andábamos... Bueno, eso nos demoramos mucho en decidir, para mi gusto, lo que decidimos. Más allá... Porque a veces confundimos lo que es la decisión política con los afectos o vínculos que podemos tener. Yo realmente estuve en la comisión investigadora. Fue crítica, fue difícil de transitar. Y la decisión que se tomó fue la correcta, pero nos llevó mucho tiempo. De cualquier manera, no cualquier fuerza política le pide la renuncia al vicepresidente de la República. Me parece que fue un buen gesto, pero... En el medio pasaron muchas cosas. En el medio pasaron muchas cosas y se demoró... Incluso aquel plenario que culpó a la prensa... Bueno, ese maldito... Ustedes son fatales, pero nosotros ya sabemos que son fatales. Y yo pienso que a veces tienen que ser fatales. Si se documentan, tampoco es que tienen un cucurucho y dicen lo que se les antoja. Pero el rol de la prensa es importante. Y hay esa tensión que está buena que esté entre el político, nosotros los políticos, y la prensa. Está bueno eso, ¿no? Dependemos los unos de los otros. Es un vínculo ahí tenso y bueno. Pero no es todo culpa de la prensa. O por lo menos no de toda la prensa. Como dice algún que otro dirigente del Frente de la República. Hay prensa obsecuente también. El presidente, el expresidente Vázquez. Hay prensa obsecuente. Tiene derecho el presidente Vázquez, después de todo lo que aguantó, de decir alguna cosita. Lo que pasa es que a veces me parece... Mirá en los terrenos que me meto, yo también me encanta meterme en ti. A mí lo que me parece es que ustedes están en todo el derecho como periodistas de dar su opinión incluso, de ser críticos. Pero me da la impresión de que cuando se da la vuelta, y soy yo la que los critica y no les gusta nada. Son poco receptivos a la crítica. Yo acepto... Así como hay muchos políticos, también hay muchos periodistas. Y todos podemos trabajar distintos. Por eso, no hay que generalizar. Es verdad que parte de lo que se queja a veces la clase política es de algo que es el trabajo. No hay clase política. Vamos a discutir. De los políticos, podemos discutir eso. Pero los políticos a veces se quejan de la prensa, y la prensa está haciendo su trabajo también. No, en eso yo estoy 100% de acuerdo contigo. La prensa hace su trabajo y lo tiene que hacer. E incluso, mirá, yo soy gran consumidora de prensa. Escucho programas, incluso argentinos, leo de todo. Y a veces discuto, me enojo. Bueno, si estuvieras en Argentina tendrías que discutir muchísimo más. Sí, pero son lindos como me hagan. A mí me gustan ciertas cosas que tienen ellos en el estilo de ejercer el periodismo. ¿Te quejás, pero lo terminás disfrutando? Sí, pero es eso que yo te digo. A mí me gusta. Bueno, pero un caso como el de sentir que en Argentina hubiera sido muchísimo más fuerte. Ups, sí, sí. No tengo dudas de eso. A veces, por eso te digo, yo no acepto que se generalice por el lado de los políticos y se elabore un discurso antipolítica por la antipolítica. Me parece pernicioso para la democracia. Digo, no colabora en nada. Eso me parece mal de algunos periodistas. No hay que generalizar, no lo hacen todos. Ahora, el periodismo inteligente, informado, incisivo, tiene que existir. Es base de la democracia también. Otra cosita del Partido Socialista. No, no. Pasemos de tema. Pasemos de tema. No, decía, escuchar a la gente y que lo que la gente dice es importante. Bueno, uno de los grandes reclamos de la gente en la campaña pasada fue la seguridad. Sin duda. Y usted fue ministra del Interior. Sin duda. Y entonces ahí hace un mea culpa o una introspección o qué pasó, digamos. No, este, ya. Obviamente que no fue el último periodo, por supuesto que hubo 10 años de Bonomi y después. Y si miramos los números, te digo que me iba bastante mejor. Pero... Que a Bonomi. Que a varios. Que a varios. Pero no se mide así. Yo creo que es un tema complejísimo, sí, muy fuerte. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo y sigue habiendo... Yo creo que se ha incrementado la violentización en el delito, que es terrible. No solo en el delito, en la sociedad. Es muy complejo. Es terriblemente complejo el tema de la seguridad. Y nadie va a ser Gardel en esa cartera, ¿no? Pero yo creo que la única forma, el atisbo de caminar mejor en el tema de la seguridad es cuando uno deja de colocarla exclusivamente en el Ministerio del Interior. Si uno sigue colocando que la seguridad de un país depende exclusivamente del Ministro del Interior y desde la policía no va a lograr los... Es mucho más complejo. Y lo que yo sigo pensando, no hay quien me haga cambiar de opinión, sigo pensando que la transversalidad en la ejecución de políticas es lo que puede garantizar que mejoremos los niveles de seguridad. Por supuesto que la policía sí tiene que ser más profesional, tiene que mejorar sus niveles de investigación. Yo creo que a la gente le pega muy fuerte la impunidad en determinados delitos, por más pequeños que estos sean, ¿no? Y creo que hay que hacer un gran esfuerzo en mejorar la investigación. Creo que en eso el trabajo con los fiscales es muy importante. Mirá, un ejemplo excelente de lo que es el trabajo coordinado y en transversalidad es esta operación Océano que está llevando adelante la fiscal de la viña que es una cra perdida y todo el grupo de fiscales, ¿no? Están castigados por otros, sin embargo me parece que están haciendo una... Y eso es coordinar, por un lado la fiscalía, por el otro lado los grupos de ciudadanos y ciudadanos que trabajamos en contra de la explotación, por otro lado la policía. Y si no hay esa concatenación transversal de acciones, no lo vamos a lograr. Porque tú ves que tampoco se consigue con más años de cárceles y no hay políticas que realmente rehabiliten, que es lo que está pasando. Tú viste que salen y como no hay políticas, vuelven a delinquir porque no tienen otra salida en la vida. Bueno, pero el Frente estuvo muchos años y no logró todo eso. Estoy de acuerdo. Ese es uno de los puntos que yo creo que con un poco más de humildad, más de balance, porque sí logramos muchas cosas, la tecnificación, la profesionalización de la policía, la dignificación del rol, todo eso es verdad. Pero hubo otras cosas que no se lograron. Y si hubiéramos moderado un poco en ese sentido, decir, bueno, sí, hay cosas que realmente avanzamos, mejoramos, dimos un presupuesto como nunca, sin embargo el casco duro no logramos revertirlo. Y yo creo que tiene mucho que ver porque otros estamentos del Estado no asumieron la responsabilidad que tenían que asumir en este tema. ¿Estás de acuerdo con el allanamiento nocturno? Es inconstitucional en nuestro país. Ahí hay un problema muy grave. Y es verdad que durante la noche se generan, bueno, venta, el microtráfico, las bocas funcionan. Pero también es muy delicado. Porque las normas penales, que es lo que a veces la gente no calibra, creen que van enfocadas solo al delincuente. Y no, ¿eh? Son para todos y todos los ciudadanos. ¿Pero si hay un juez que da garantías, no alcanza? Por supuesto. Yo, cuando el juez lo determina con las garantías, creo que deberíamos pensar. Pero tendría que estar muy, este, ante determinadas señales de real emergencia. Porque te digo lo que pasa. Antes de que la policía llegue, de alguna manera se enteran y la droga va a dar el water y el... ¿Cómo se enteran? Corrupción hay en todos lados. ¿Dentro de la policía? También la hay. ¿Pero entonces estaría de acuerdo con la propuesta que con las debidas garantías se podría ir a la... Habría que, yo lo pensaría, lo pensaría. Incluso cuando la primera vez José Díaz envió el proyecto de procedimiento policial, que después vino en ley, estaba normatizado el allanamiento nocturno que fue quitado en el Parlamento por su inconstitucionalidad obvia, ¿no? Eso es real. Yo creo que habría que pensarlo. No sé si es la solución, porque a mí me parece que son paliativos mínimos. Sí, es una cosa, digamos. Pero está todo ese otro submundo que también funciona. Entonces, cuando van a llegar, la droga desapareció, el otro se fugó y... Es muy difícil. Bien. De ahí se turné. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que otra vez me inviten para hablar de otras cosas. Tenemos que hacer una tanda. Bueno, ahora ya del socialismo y tu alejamiento ya lo hablamos, así que la próxima... Bueno, tenés campaña ahora, así que campaña hasta septiembre. Tenemos que hacer una tanda.